Quizás estás iniciando la carrera de tu preferencia, te encuentras en la recta final o ya formas parte del ámbito laboral. Pero si aún no descubres cuál es tu vocación, aquí te decimos de acuerdo a la revista Forbes y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuáles son las 9 carreras que perciben menor salario en México. Número 9. Formación docente de educación nivel primaria. El trabajo y dedicación de los profesores de este nivel es clave para el desarrollo de un país. Y aunque a comparación de otras profesiones, obtienen el mayor número de días libres al año. Dada la importancia de su trabajo y a comparación de otros países, reciben un sueldo bajo de tan solo $8,784 pesos. Número 8. Licenciatura en fisioterapia y rehabilitación. Sin duda una profesión noble en donde la mayor motivación de sus egresados es ayudar a los demás. Recibiendo por sus jornadas de trabajo $8,676 pesos mensuales. Número 7. Licenciaturas en protección ambiental. A pesar de que esta profesión hoy en día es de gran importancia, son pocas las empresas que contratan a personal capacitado. Y los profesionistas que logran desempeñar su carrera reciben sueldos injustos, llegando a ganar en promedio $8,303 pesos. Número 6. Licenciatura en música y artes escénicas. Muchas personas son las que aseguran que los músicos y artistas se mueren de hambre. Y en México esto no está tan alejado de la realidad, ya que el promedio de ingresos es de $8,193 pesos. Número 5. Formación docente de educación nivel preescolar. Una profesión que hay que ejercer si se cuenta con la vocación suficiente, ya que no es nada fácil cuidar hasta 20 niños pequeños a la vez. Los también conocidos como educadores reciben sueldos de $7,676 pesos. Número 4. Licenciatura en diseño gráfico. Debido a tantas bromas referentes al desempleo de esta carrera, cualquiera pensaría que ocupa el primer lugar. Sin embargo, no es así. Aunque el ingreso promedio que reciben estos creativos es de $7,315. Número 3. Licenciatura en idiomas o lenguas extranjeras. Cualquiera pensaría que las personas que dominan varios idiomas serían mejor remuneradas. Pero al menos en México el ingreso que reciben dichos profesionistas es de $7,315 pesos al mes. Número 2. Licenciatura en bellas artes. Eligida principalmente por personas con un interés específico por la creatividad y el arte en cualquiera de sus formas. Permita a sus profesionistas laborar como docente, investigador o construir su propio camino en la rama del arte de su preferencia. Sin embargo, el salario de los egresados de dicha carrera varía y oscilan en el promedio de $7,256 pesos mensuales. Número 1. Licenciatura en orientación y asesoría educativa. Esta profesión además de mal pagada es poco conocida, obteniendo desafortunadamente el primer lugar en la lista. Ya que los profesionistas titulados de dicha carrera perciben un sueldo promedio de tan solo $6,726 pesos. No dudamos que puede haber trabajos con salarios más bajos. Sin embargo, en promedio a nivel licenciatura estos son los peores remunerados. Etiqueta a tus amigos que se encuentren estudiando alguna de estas profesiones. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. ¡Gracias!